Música Es que ya no te quiero porque no me quiero casar Pero no sabes que los domingos los hicieron para bailar Muerte tus caderas cuando todo vaya a amar Muerte tus caderas cuando todo vaya a amar Bueno, Pepe Risi decía que un concierto de rock and roll Nunca se puede terminar sin cantar el Johnny Picu Música 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 Al piano y la voz en el doble papel de Toño Martín y Johnny Picuentes Miguel Remir, un aplauso por favor para él, venga fuerte Música Música A la batería Nuestro servicio de biblioteconomía y documentación Música El que nació antes de Purni, Javier Bazar, un aplauso por favor Música 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 Y a la guitarra, y a los lunares, y a la cosa extra del pelo que se le ha despegado. La reencarnación de Pepe Risi, un fuerte aplauso para Miguel Galletan, por favor. ¡Vamos! ¡Vosotros, Salillas, Lucena, Epila, gente de los alrededores! ¡Muchas gracias por haber estado aquí! ¡Queremos que cantéis, que cantéis! ¡Aquí que te lo hacéis! ¡Venga, va, va, va! ¡Espectacular! ¡Muchas gracias! ¡Journey Begú! ¡Gracias! ¡Gracias!